Usted ha dicho el tema de la Cuerna, y lo voy a tratar, porque hay que ser frontal en eso. En esta institución sí se ha faltado de diferencia, y con respeto también a los antecesores que estuvieron en la CTE, eso era un mal endémico en la CTE, sí, es verdad, no de todos, no estuvieron en el mismo sentado, pero hay que atender algo. ¿Por qué también se da eso de ahí? Por leyes que protegen, o funcionarios que protegen eso. Entonces, en este mismo momento, en la asamblea, hay un asambleísta, no recuerdo su nombre, y en los proyectos de ley que están en estos momentos para tratarse, hay artículos que ya quieren nuevamente manosear el perenizar, y casi que sea imposible votar a un funcionario, o a un empleado, o a un agente de tránsito que se dedica, o que es corrupto. Entonces, si vamos a hacer ese tipo de leyes, que es lo que le pasó también a la CTE, si el vigilante o el agente de tránsito se siente protegido, y piensa que no lo va a sancionar, eso no se va a acabar. Más le vale a la Asamblea Nacional que no pase eso de ahí, porque aquí el corrupto se va. Esto no es una sociedad policial, de que tengo que tener un agente al frente para yo adecuar mi comportamiento a la norma de tránsito. Eso en ninguna sociedad se da. Tiene que la ciudadanía también tiene que adaptar y colaborar. Y eso, medios de comunicación como ustedes, y nosotros difundiéndolo, tenemos que ir cambiando esa idiosincrasia que usted ha mencionado. Yo haciendo una campaña aquí, sin efectos, porque ya se han hecho campañas que salen en la televisión, sin un efecto que llegue a la ciudadanía, no lo voy a hacer. Pero sin embargo le puedo poner ejemplos donde ya lo hemos hecho de forma puntual y las conductas han mejorado. ¿Usted no ha notado acaso que hay ciertos momentos, o ya usted puede notar que la ciudadanía, en materia de bloqueo de intersección, la gente ya se cuida? La gente ve el semáforo, que incluso está en verde, y ve que el bloque siguiente de su calle está lleno, se espera y no bloquea la intersección. ¿Pero por qué pasó eso? Ya voy a eso. ¿Por qué pasó eso? Porque primero hicimos una campaña informativa. Una campaña informativa que vino acompañada con una reforma de ordenanza, con una multa, por supuesto, coercitiva, guión, disuasiva, tan importante. Y difundimos también, en el momento oportuno, las sanciones que hubieron.